Dime si hay alguien más Pa' no rogarte ni suplicarte A mí me sobran de más No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres un hipócrita Un día me amas y otro día me odias Siempre un incógnita Pero olvidamos Cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres un hipócrita Tú eres un hipócrita Siempre un incógnita Tú eres mía de los 19 No aparentes ser alguien que no eres No te aleje Y mi paciencia no la pruebe Sólo ama el amor mientras llueve A la entrada del tema hay hipocresía, bipolar de noche y de día Yo te comía y el amor fluía y te llené cuando estabas vacía Yo nunca estuve el día que dio toda la cobardía Y si me fallas no olvides que te la cobraría Yo te dije que no compartía y nunca pensé que tú a mí me fallarías Tú eres una hipócrita, un día me ama, otro día me odia Siempre una incógnita, pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita, uh-oh-oh Tengo un problema de inseguridades, pero con mi corazón tú tienes la llave Nunca hice nada pa' que tú no me ames, pero si me fallas no esperes que yo te llame Baby, recuerda cuando te abrí y cuando te la comí Trépate encima de mí y vente pa' mí, mami Mami, recuerda cuando te abrí y cuando te la comí Trépate encima de mí y vente pa' mí, mami Dime si hay alguien más, pa' no rogarte ni suplicarte A mí me sobran de más No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres una hipócrita, un día me ama y otro día me odia Siempre una incógnita, pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita, uh-oh-oh Tú eres una hipócrita, uh-oh-oh Siempre una incógnita Llegala hasta la muerte, baby Escucha, giant, baby C-D-D Uh-oh-oh Anuel, llegala hasta la muerte, oíte, bebé Es mejor estar solo que estar con alguien que tiene una máscara puesta, baby Mera dime, Fravian Uh-oh Mera dime, Javi Music Mera dime, Chris Jedi Uh-oh-oh Brrrr 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 Brrrr